Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal Tenemos un vídeo super guapo de la muerte Vamos a darle caña Hoy vamos a hacer un Mega Poké Drago Si no recordáis lo que es Poké Drago y o no lo sabéis Tengo unos par de vídeos en el canal, tres si no me equivoco De una web que se llama Poké Drago Que es de dibujar Pokémon Te dan un Pokémon y tú lo tienes que intentar dibujar lo mejor posible Esos vídeos han sido muy graciosos siempre Os han gustado un montón y me apetece ir un paso adelante Poké Drago solo tiene la primera generación Y se me ha ocurrido y por qué no Poner de todos, de todas las generaciones Vamos a hacer 4 o 5 dibujos Depende como vayamos de tiempo De 45 segundos el dibujo Con cronómetro en el móvil que lo tengo aquí Para que vosotros intentéis adivinarlo Estos vídeos consisten de una forma muy divertida Porque podéis jugar conmigo De acuerdo El vídeo consiste en En el comentario Podéis abrir un comentario y ponéis 1, punto Y el Pokémon que vosotros creáis Que estoy dibujando antes De los 45 segundos Antes de los 45 De acuerdo Así 1, punto 2 Después de así Intentar hacerlo bien Si queréis hacerlo Que queréis hacer Tampo Voy a hacer todo Pero así de trampa Pues vosotros os lo perdéis Esa diversión Que podéis estar jugando conmigo Así que bueno Va a ir así Vamos a hacer de todas las generaciones Tengo aquí una web Para randomizar O sea Que me suelte un Pokémon random De cualquier generación Y yo Lo dibujo Sencillo Fácil Y para toda la familia Va a ser difícil Porque vais a tener Entre todos los Pokémon Para intentar adivinar Pero bueno Es la diversión de ahora Así que vamos a darle caña Cronómetro en marcha Bueno, en marcha no Preparado 45 segundos De acuerdo Vamos a ver Genero Pokémon Vale Voy a buscarlo En Google Imágenes Voy a buscarlo todo En Google Imágenes Para que sea más fácil Ya lo tengo Tengo aquí El dibujo Uff Uff Venga Vamos a darle caña Tres Dos Uno Vamos Está corriendo ya El tiempo Uff Vale Yo creo Que lo puedo hacer bien Yo creo que lo puedo hacer bien No hay problema No hay problema Espera un momento Ahí Vale Eso es Eso es Lo voy Voy bien Voy bien Voy muy bien Ostras No voy tan bien de tiempo Como creía Vale Voy a hacerlo un poquito más rápido Esta vez chicos Perdonad si sale Un poco peor Estos ojos Valen su peso en oro Corre 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 para el color Para el color Dios La helioparda Ay Ay Dios mio Tiempo Al final Ahí se ha quedado Como he dejado esto abierto No he podido colorearlo entero Pero bueno Habéis visto el color Es ese color Y si Si Lo Supongo Está claro No Perdona Esto Está claro Que es Esto Venomoth Claro que si Es un Venomoth Yo creo que bien Ha salido uno de primera generación Para el primero Que tal os ha ido Yo creo que Les perdona Al final el último He tenido que ir rápido Para poder terminarlo Pero Nada mal Yo creo que se puede entender Que es un Venomoth Se puede entender Que es un Venomoth Se puede entender Vale chicos Vamos a por el segundo Mucha suerte Voy a reiniciar Ahí estamos El 0-0 de nuevo Vamos a generar Un nuevo Pokémon A ver si sale De otra generación Vale 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 Voy a buscarlo en Google Preparados Listos Ya Vamos Vamos Adri Ahora es mucho más fino El este Me cago en todo Ay Dios mío Vale Va a ser un poco Abstracto De acuerdo O sea Darle Darle una vuelta Darle una vuelta Que lo podéis entender A ver ahí Vale Eh Esto Os agrada Eso os ha molado Eso os ha molado Cantidubidubidubi Eh Que me vais a decir Que no ¿Cuánto tiempo tengo? Treinta segundos Ya no queda nada Ay Dios mío Venga Y me sobra tiempo Para colorearlo Venga ahí Vamos ahí Bueno Más o menos Dios Bueno Se puede entender Tiempo 45 segundos Ahí está 45 42 Perdona Es O no es El mejor Whiskas Que habéis visto Mejor sin color Porque Veo que no queda bien Con color El mejor Whiskas Que habéis visto En vuestra vida Es o no es Whiskas Vamos Se entendía perfectamente Eh Alucinante Es un poquito Ya se se Sabe que hay que darle De comer un poquito Aparte Pero no pasa nada No pasa nada Esto es lo que hay Es un Whiskas Claro que sí Vale vamos a poner el tercero Voy a generar un par de veces Le estoy dando Le estoy dando un montón de veces Y eh Vale 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 Voy a buscarlo Estoy preparado Voy a poner esto Pero tamaño Voy a ponerlo Gordo Por lo menos Este Este está bien Este está bien Vale Preparados Uh Listos Ya Yo creo que este Lo podéis entender bien Eh Lo podéis entender bien Bastante bien Además Ay dios Si no lo viera Yo lo entendía Ya eh Esto Esto es Esto es fácil 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 Lo tengo que hacer Muy bien Muy mal Porque si no Me da a mi que Madre Se me ha ido el ratón Se me ha ido el ratón Se me ha ido el ratón Esto Ha empezado Más o menos Que se podía entender Pero Eh Eh Para Quieto 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 Que me he pasado Voy a hacer Ya que estamos Termino esto Ahí Eh Eso no es Se me ha pasado Súper rápido Cofagriu Cofagrigus Perdón Cofragrius Es súper difícil De pronunciar Cofagrigus Aquí lo tenéis Lavado El parecido Esto es asombroso Es asombroso Es asombroso Un peligano Un peligano Un peligano Vamos a por el siguiente Que si no Vale vamos a por el cuarto Voy a generar Tres veces Y el que salga Vale Una Dos Y tres Wow Interesting Interesting Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Va a ser difícil Que este puede ser Un poco difícil De OPJ Esa es la única pista Que os voy a dar Venga Empezamos Tres Dos Uno Plop Vamos Vamos Bueno Yo creo que si empiezo Por aquí Por donde he empezado Bien y todo Vale 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 o no vale Vale o no vale Ahí Correcto A ver como hago esto Esto así Vale voy Más o menos bien Lo estoy haciendo casi sin mirar el dibujo O sea Lo que estoy dibujando Y así sale Vale Se puede Se puede hacer algo Aquí A ver si Ajá 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 Aquí esto así Esto así Bueno Perdona Se puede entender Perfectamente Lo que es O sea No tiene más Eh Tiempo Que me paso Perfecto Awesome Si Es Mawale 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 Si señor Aquí lo tenéis Clavados Otra vez Separados al nacer de nuevo I'm flipping Total Un flipping Flipping Dios Si Oh Ole Lo habéis adivinado No Yo creo que si no tenéis un 5 de 5 Esto Bueno Espérate Es pronto para decir Que el 5 va a salir bien Así que vamos a por ello Vale Aquí vamos Para el último Voy a reiniciar aquí el cronómetro de nuevo 0 0 Voy a generar 5 veces Y el que salga Último Además El 5 Si no tenéis un 5 de 5 Estoy Está acabados No valéis Para jugar al Pictionary Nunca más Así que vamos 1 2 3 4 Y 5 Y el Pokémon Pone Uhhh 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 Esto Esto es posible Que os cueste A lo mejor un poco Pero eso mola Uhhh Vamos Tengo el tiempo 3 2 1 Comienza Vale Esto Me puedo tirar un poquito más de tiempo Que quede un poco mejor Que quede un poco mejor Y hago eso Nada más empezar Tascar Vale Más o menos Creo que podéis tener una idea de esto De acuerdo Uhhh 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 Os lo gozáis Os lo estáis gozando ¿Verdad? Normal Me está saliendo perfecto Aunque parece más una calabaza Que cualquier otra cosa Pues ya está Y me sobra tiempo Lo detengo A 34 segundos Pues claro No lo puedo hacer mejor O sea Así como está Podría ponerle el color Y ni eso Porque Es silcón Y es blanco No puedo O sea Perfecto O sea Podría haber Una pequeña Perturbancia Ahí Con este Pokémon Para poder adivinarlo Porque hay muy Ahí está El otro que es muy parecido Así que ¿Qué tal os ha ido? Tengo ganas de ver aquí Abajo vuestros comentarios De ver como os ha ido Aquí los 5 dibujos Y nada más Espero que os hayáis pasado bien Podéis dejar vuestro like Si os gusta este estilo de vídeo Si os mola la idea Incluso tengo una idea Para hacer un versus Con alguien Así que Me gustaría ver vuestro like Ahí a tope de power Y nos vemos Pronto con más Chao Muy buenas compañeros del metal Chau Chau